bueno pues hoy ha sido un día muy muy divertido me ha reído mucho ya tengo que darle a su poca-cola bien fría al tío porque hoy se enojo el tío se enojo víctor pero es parte del trabajo es parte del trabajo a ti si no vieran que la verdad es que todo quiere hay que andar pendiente porque el tío hasta si hacía enojado y como hay razón va nunca lo hemos puesto a trabajar así y este no es un trabajo hoy gastas o matando las láminas tranquilo te vas a pachar las láminas despacio entonces y como mandé a víctor con doña verónica al mercado comprar él quería irse en el carro también ahí colaseando pero ahí está haciendo la galerita la cocina de doña con se llama él es el arquitecto encargado de esa de esa cocina y pues ahí saluditos allá a pablo gómez que es el patrocinador de de esa cocina tío tienes que quedar bien conmigo que yo soy el donante de esas láminas hace cuenta que el suscriptor aquí está mirándote no yo saludos y si sos lindo de esta casita jajaja bendiciones para ellos ay 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 muy bien este por allá miren que cuando uno está por aquí se enteran las personas y ahí vienen a visitarme pues allá viene doña Madeline pues le cuento que les cuento que le mandé un mensajito a doña Madeline porque estamos atrasaditos aquí todavía y no queremos dejar a media esta galerita ya estuvo ya el tío ahorita no lo está poniendo la lámina la va a prensar con dos palos que trajo y listo no doña Madeline Madeline hey vamos a aprovechar acá para no 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 todavía no todavía no todavía no todavía no todavía vamos a empezar ah jajaja jajaja un sueño no jajaja 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 bien doña Madeline estamos grabando me imaginé jajaja me imaginé que ahí está ahí si no sabías que hubiera dicho no ¿qué tal? ¿cómo está? ay estoy un poco cansada esta ¿cómo está? vi a ir a vender y como vea amanece con dolor de cabeza anda hasta llorando anda del dolor de cabeza ah ¿está malo? ah ¿por qué es el dolor de cabeza? sabe que el día ¿escalentura? en la mañana tenía un poco de tiempo ah bien escalentura es como no será dengue usa pabellón para dormir ah se cayeron en la bicicleta con el Milton Milton anda bien raspado de aquí ¿o usted le pegó? no no se cayó en la bicicleta ¿seguro? no no está mintiendo cuando les pego les pego por algo pero no así tampoco no te pego a tu madre no no el Milton viera como anda de aquí no no pero vea también no me acuerdo donde se había golpeado el Milton se raspó todo esto desde aquí hasta aquí pero muestra tu brazo se hicieron hay que tener cuidado este está bien morado ahí se ve como que no es que usted le ha pegado yo confío en que usted no le pegó pero como que alguien le dio así algo con que se le mira aquí es que se fueron así ve con un como se le que fue lo que el perro fue el perro negro que está allá que le cazó la pata al Milton y perdieron el equilibrio y el perro grandote que está allá el perro que está allá el perro que está allá el diolito anda bien fregado así de la canilla tiene sus hormigas aquí vean pobrecita no me gusta la nena no me gusta que esté mala tiene que cuidarse porque si no peligroso un un golpe o no sé algo peor a mí no tiene fuego hace un poquito para acá vamos a esquivar la música de modo que el micrófono quede para este el aceite tú para allá mismo y nosotros nos vamos a poner para este lado venganse para acá tú te pones allá le vi donde está doña madre a modo de que el micrófono quede para acá no hay problema bien problema va a ver pero bien problema va a ver no por qué problema pues a veces hay malos entendidos y ella no me pidió permiso para estar aquí va a decir la muchacha tío no porque aquí estamos en la calle la casa está hasta allá ah bueno yo la vine a saludar porque me sentía feo no saludar sí tío gracias bueno feo soy pero me hace más por no saludar no mire anda enojado anda enojado solo porque lo pusimos así ya lleva ya 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 está esta enojado porque dice que como víctor lo mandé con ella verónica en el carro a comprar es que va a hacer un almuerzo aquí va a comprar dijo que bueno salió de ahí quiere comprar unas mojarras y pues fue a comprar lo que le mandaron los suscriptores a regalar pero como Víctor se fue en el carro, tío aquí no tenía que dejar a los dos pero como Víctor es el piloto, le digo yo, él tiene que ir por fuerza sí, pero todos hijos, todos en naviera yo me imagino oigan, saludito ahí para el tío ahí está, bendiciones para mi gente linda ay Dios, señor Madeline sí, señor Madeline que yo yo quería ir a su casa pero pero por ahora como estamos aquí y yo miro que el agua quiere caer entonces, ¿qué tal si hacemos algo? este, mira que tengo una ayuda para usted de parte de de la familia sagrada de Nazaret yo me lo bendigo siempre mire que son tan lindos ellos ellos no servían de nosotros muy lindos, muy especiales nunca la han dejado sola a usted y de verdad que qué alegría vas a ver que que hay alguien que siempre está al pendiente de ustedes entonces ellos le mandaron a regalar medio quintal de maíz y no es broma solo que te vas de retroceso siempre para que el micrófono quede hacia este lado venganse para acá vamos a a mostrarle aquí a doña Madeline que mire acá viene medio quintal de maíz para usted mi bendición don Pablo porque la verdad me hacía ya falta con estos gastitos que tuve en estos días y gracias a la familia Nazaret que no se olvida de nosotros que Dios me los bendiga y les multiplico todo lo que han hecho por nosotros y ya tengo activa mi estufa gracias a Dios ay se la mandaron a regalar ay qué bueno gracias a Dios ya nos estamos evitando bastante con esos problemas de la leña así fue y dice acá oiga bien lo que dice dice el resto en unas ollas para sus chuchitos o sea que ellos han visto sus ollitas negritas que tiene este ahí y pues ellos mandaron una ayuda para que usted se compre unas no sé una, dos, tres yo no sé para que usted tenga unas ollas más adecuadas para poder cocinar su venta o sus chuchitos o tamales yo no sé tamales tal vez no porque no le caberían muchos pero sus chuchitos sí entonces bueno ella nos pidió que nosotros lo trajéramos pero yo le voy a decir algo y le decía a mi esposa lo que pasa que yo no sé qué tal voy a llevar una olla muy grande o qué tal voy a llevar una muy chiquita entonces mejor vamos a hacer algo yo le voy a decir a doña Madeline que vaya ella al mercado como aquí está cerquita para que vaya y usted misma las compre para que así usted las va a presentar a su gusto usted sabe de qué medidas usted necesita y usted la va a traer entonces en el maíz se gastó 115 porque el quintal vale 230 como viene medio el quintal entonces ellos mandaron 545 que sabe mire usted 545 dinero que usted ni se lo esperaba no es verdad que no entonces vamos a debitar acá 545 menos 115 le quedan 430 para que usted vaya como dicen allá en Estados Unidos a Right Now ahora mismo y se lo voy a entregar 445 1 2 3 4 20 30 30 40 430 me dijo que quedaban si y yo me lo dio 430 ¿430? ¿me quieres regalar más de un pago? es que como yo cargo aquí todo el dinero pero yo puse del mío allá para comprar el maíz por eso que aquí me sobra 100 todavía bueno vamos a ver dijimos 545 menos 115 igual si 430 ahí los tiene ya entonces yo voy a reponer lo que yo puse allá del medio quintal que son 115 entonces muchas gracias a la familia sagrada de Nazaré pues doña Madeline se va a ir aprovechando que tiene tiempo y nosotros estamos aquí todavía si gusta vaya a comprar sus ollitas a su gusto pues usted sabe que es lo que va a comprar y el maíz pues aquí está pues ese maíz nosotros se lo vamos a mandar a dejar con algún muchacho para que usted no no esté cargando en un descubria cuando nos vayamos a ir se lo vamos a ir a dejar ¿sabes? pero ahorita no me voy de aquí porque si me voy la casa va a quedar así toda aguada ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque cuando yo no voy toda floja doña Madeline gracias familia sagrada de Nazaré mil bendiciones para ustedes y aquí estamos escasamente como a tres casas y está la casa de ella entonces ya pues aprovechando que estamos acá siempre gracias gracias familia sagrada de Nazaré porque me han ayudado bastante y como dicen me cayó del cielo esta ayudita porque la verdad que no tenía ollas ya habían visto mis ollitas ahí todas viejitas y naditas ya ni tienen tapadera pero ahí las seguía utilizando y le agradezco bastante por esta gran bendición que me han dado el día de hoy y que Dios me los bendiga y les modifique siempre siempre gracias bueno entonces ella va a ir a hacer la compra al mercado y en unos par de minutos ella va a estar de vuelta acá porque está cerquita y la familia sagrada de Nazaret va a ver lo que ella fue a comprar a su gusto así que con cuidado entonces y nos vemos ahí en los siguientes videos gracias familia sagrada de Nazaret gracias a todos los que nos vieron y nos vemos ahí en los próximos videos gracias con cuidado gracias gracias Gracias.